Yau, ey, DJ John en la casa, ok, Diego, Diego Ey, y Tik Tok, ábreme la puerta, eso está grande y no está en oferta John en la casa, tengo la receta pa' todas las malas que quieran la dieta Y mmm, ya llegó la hora de moverlo y tú, tienes la práctica pa' hacerlo Y yo, ya quiero el postre pa' comerlo, suave, lento, yo te lo Y Tik Tok, ábreme la puerta, Tik Tok, ábreme la puerta, Tik Tok, ábreme la puerta Tengo la receta secreta Uy, ya me la abrió, lo que yo le pido nunca dice no Yo me le pego y no disimulo, es una víbora y ya me picó Y ahora quiere que la llame, hoy, hoy, siempre pierde lobo, dale Hoy, hoy, terminamos como animales, hoy, hoy, deja un veneno tatuado en mi piel Y Tik Tok, ábreme la puerta, Tik Tok, ábreme la puerta, Tik Tok, ábreme la puerta Tengo la receta secreta Uy, 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 Gracias.